Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ea, 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 como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer no quiero más pelea No más pelea Tú te sentías bien segura, bien segura De mi amor se te olvidó Que nadie manda en su corazón Ahora me pida amor Hoy no tengo En el tiempo que me pediste sin moler Ni cartas, ni flores, confiaste al sol y yo no lo mate Mucho tiempo gasté, no lo utilizaste Solo me quería con un cuate Dime lo que tú te crees Si tengo otra gata No te contesto No te contestan No te contestan Te crees Solo hablemos de sex Que ahora te oyen mi ex Si no le contesto se desespera, piensa que como tú estoy haciendo lo que le hacía a ella Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando de la mía estoy mujer no quiero más pelea, no más pelea Si no le contesto se desespera, piensa que como tú estoy haciendo lo que le hacía a ella Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando de la mía estoy mujer no quiero más pelea, no más pelea Y yo te dije que tú ibas a volver para atrás, que nadie como yo me quisiera tratar Yo estaba seguro que tú estabas equivocada, pero tú decidiste con la vida volar Y vuela, 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 si quieres probar dale prueba Si no vale la pena, mejor que se muera, que yo sigo tranquilo gozando de la buena A mí tú no me vengas a montarle esa escena, a mí tú no me vengas con cuentos de novela Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera, que lo que tú tenías lo querían otra clara Si no le contesto se desespera, piensa que como tú estoy haciendo lo que le hacía a ella Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando de la mía estoy mujer no quiero más pelea, no más pelea Si no le contesto se desespera, piensa que como tú estoy haciendo lo que le hacía a ella Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando de la mía estoy mujer no quiero más pelea, no más pelea Ella, 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 ella Gracias.